Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Señora consejera, espero que hoy no se enfade mucho con la pregunta. La importancia del sector privado en sanidad de la región es mayor que en otras comunidades autónomas de nuestro entorno, pero no por ello ha existido un control y evaluación en los conciertos que se han llevado a cabo con las clínicas. ¿Hay algún estudio sobre la duplicidad y mala adecuación de las pruebas de imagen realizadas en la sanidad concertada? Y, si los hay, ¿qué resultados se han obtenido? Gracias. Gracias, señora García Navarro. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Compañeros del Consejo de Gobierno, compañeras, señorías, asistentes. Señora García, buenas tardes. Es un placer estar aquí siempre contestando a sus preguntas. No se preocupe, no es enfado. El otro día me refería simplemente a lo que yo creía que no estaba bien planteado, pero nada más que eso. De todas maneras, hoy no tengo muy claro a qué se refiere usted con la pregunta planteada, qué significa mala adecuación de las pruebas, si realmente se está refiriendo a una mala prescripción por parte de los profesionales o qué en concreto. A la espera de que me aclare esta cuestión, yo le digo literalmente que si me pregunta si existe un estudio sobre la duplicidad y mala adecuación de las pruebas de imagen realizadas, no existe tal. Por tanto, no le puedo dar los resultados, pero si usted me aclara la cuestión, yo muy amablemente podré darle datos al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora García Navarro. Espero que le pueda aclarar el sentido de esta pregunta. Hasta ahora no se ha venido realizando una evaluación de la calidad del servicio prestado mediante la recogida de opinión a los pacientes y a los prescriptores de los centros del servicio murciano de salud, tal y como se establece en el pliego de condiciones para el contrato de procedimiento de diagnóstico por imagen, efigie, ni se ha realizado la evaluación de la calidad y seguimiento de las prestaciones contratadas como figura en el pliego de prescripciones técnicas. Esta falta de control ha llevado a servicios como urgencias o neurología a repetir gran parte de las pruebas en los hospitales públicos por la mala calidad de realización en empresas privadas. Tenemos información que apunta, sobre todo en ecografías, a que al menos entre un 20 y un 30 por ciento requieren una confirmación de los resultados por parte de los equipos de radiología de los hospitales públicos. Esta información nos indica que la duplicidad es alta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hay que hacer? Que o bien se mejore la dotación pública para eliminar la dependencia del servicio murciano de salud sobre la concertación de pruebas de ecografías o resonancias magnéticas, que nos lleva a realizar en centros privados en torno a un 60 por ciento de estas pruebas, o bien se licitan unos contratos públicos transparentes y que aseguren la misma calidad que la de las pruebas realizadas en los centros públicos a un menor precio. Lo que no puede ser es que los ecógrafos o las máquinas de resonancia estén claramente infrautilizados en jornada de tarde, por no hablar de la inexistencia de aparatos de litotricia públicos, densitómetros o la concertación de las mamografías para las pruebas de screening. ¿Qué supone esto, señora consejera? Los informes de la intervención son claros en este sentido. La infrapresupuestación de los recursos humanos en radiología hace que el mantenimiento, que manteniendo los costes fijos de los aparatos, los costes variables se encarezcan, lo que significa que actualmente los precios por prueba no están ajustados a criterios de eficiencia y, aun sin ser todo lo eficientes que podrían ser, las resonancias en centros públicos son un 38 por ciento más baratas. Dejen de ocultar datos, dejen a sus profesionales mejorar la gestión. Existen datos de contabilidad analítica que estiman el coste real de las pruebas de imagen y de toda la atención que recibe cada paciente, pero no se han tenido en cuenta para comparar los precios negociados con la concertada. ¿Por qué esto es así? ¿Qué justifica que el Servicio Murciano de Salud haya fijado los precios concertados sin tener en cuenta los datos de la propia consejería y que no hayan realizado los análisis comparativos? Además, señora consejera, la resolución del gerente del Servicio Murciano de Salud sobre derivaciones de pacientes a entidades concertadas permite externalizar cualquier intervención o proceso diagnóstico sometido a lista de espera a criterio del facultativo, por lo que legisla de facto la privatización encubierta de servicios sanitarios con el doble agravante de que pueda existir un conflicto de intereses. Por eso, además de la derogación de esta resolución, es necesario el estricto cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. Para acabar, podría decirme por qué la mayoría de las pruebas se siguen derivando a Sanigur, a Q-Diagnóstica, a Resonancia Magnética del Sureste, a Salud Medicina y Gestión Sanitaria y a Scanner Murcia. Si son las pruebas de estas mismas empresas clínicas las que han de ser confirmadas por los centros públicos, ¿nos podría decir quiénes son los inversores que hay detrás? Aunque sabemos que detrás de Salud Medicina había una empresa del sector del automóvil. Quizás de las otras, no sé. Solo le pedimos transparencia y que, por favor, no siga poniendo la zancadilla a aquellos profesionales del sector público que quieren lo mejor para su empresa, el Servicio Murciano de Salud. Permítales hacer su labor, sea valiente y luche por sus compañeros y compañeras y, sobre todo, haga lo mejor para los usuarios. Gracias. Gracias, señora García Navarro. Para la dúplica tiene la palabra por el Consejo de Gobierno la señora Guillén. Gracias, señora presidenta. De nuevo, gracias señora García por darme la oportunidad de subrayar mi compromiso absoluto con la sanidad pública y, además, en defensa del usuario y también de mis compañeros. Muchísimas gracias por permitirme decir eso esta tarde. Bien, yo voy a comentar brevemente cuáles son los procedimientos de derivación a los que usted aludía. Bien, ¿cuándo se procede a realizar una derivación desde un hospital? Pues bien cuando los recursos puedan estar limitados o bien cuando aún con la existencia de esos recursos la demanda sobrepasa la posibilidad de hacer esas pruebas diagnósticas. Estos hospitales establecen unos criterios de derivación atendiendo a la posibilidad de respuesta y también a la complejidad de la prueba o a la urgencia. Desde la Subdirección General de Aseguramiento y Prestaciones, mediante la Comisión de Control y Seguimiento de la Actividad Concertada, se analizan las incidencias que puedan surgir en la derivación, tanto por la realización de la prueba, como la demora, como la calidad. En estas comisiones de seguimiento se revisa con los intervinientes del concierto, tanto prescriptores como los que realizan la actividad, los indicadores de calidad estipulados en los contratos. En este sentido, se recogen quejas que puedan existir de los profesionales, como he dicho anteriormente, en cuanto a la posible demora, la posible mala calidad de la prueba o incluso a informes que puedan ser poco concluyentes. Esta incidencia se revisa junto con la clínica concertada y se investiga, y en ese caso se ponen soluciones al respecto. No tenemos constancia, como usted dice, de esas cifras que ha sacado de ecografía, de pruebas que realmente precisen repetición. En esa serie de incidencias no es frecuente que ocurra por razones técnicas en lo que tenemos, como por mala calidad de la imagen, sino más bien por discrepancias diagnósticas o información poco exhaustiva. Pero eso tampoco es suficiente para nosotros. En ese aspecto coincidimos, porque velamos por la mejoría del sistema. Y, por tanto, tal y como dije el pasado 7 de abril, cuando vine a exponer mi plan de control de gestión interno del Servicio Municipal de Salud, vamos a fijar en esos nuevos pliegos indicadores claros, fiables, medibles y comparables, que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios concertados, así como realizar el seguimiento de los objetivos fijados sobre la calidad asistencial y sobre los costes medios de los servicios concertados. En ese momento también le hablé de los primeros datos sobre contabilidad analítica, en donde tenían en consideración otros aspectos, que eran los aspectos estructurales y que añadían otros costes distintos a lo que eran determinadas pruebas en la sanidad pública. Y, además, vamos a incorporar en los pliegos de los contratos la obligación de evaluar la calidad del servicio prestado incluso por parte del licitador. Y en todo este proceso, que también, si leyó bien, que creo que sí, algunos de los informes de la intervención en los que se aludía a la no incorporación de los inspectores desde el principio del proceso, nosotros ya los vamos a incorporar en el inicio del proceso desde la redacción del pliego hasta incluso la evaluación de la concesión por el centro concertado, si fuera posible, de manera que el control sea muy bueno desde el principio. Pero, además, vamos a proceder a otra cosa para que la participación y la comparación sea mucho más fácil. Y se va a proceder a la inclusión de la imagen radiológica en la historia clínica directamente a través del sistema PACS de la región de los centros concertados. De esa manera, inmediatamente van a disponer los profesionales de las imágenes y de los informes. Y nosotros tendremos, además, la forma de comparar directamente en adición a lo que le he dicho como mecanismo de control. Por tanto, también nosotros creemos que es absolutamente importante que los profesionales del hospital establezcan canales de comunicación ágiles, que se resuelvan dudas con los profesionales que realizan también en los centros concertados esas diagnósticas. Por favor, vaya terminando, señora consejera. Sí, ahora mismo. Y, por supuesto, que podamos, como le he dicho, desde el punto de vista totalmente mecánico desde el inicio del proceso, analizar esa calidad y, por supuesto, tener la participación del usuario y los profesionales. Creo que este es el camino y en ese sentido estamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Bien, pues, agotado el orden del día, se levanta la sesión.